Música Y me conoce de pieza a cabeza Pasamos muchas cosas lindas Pero en especial el año pasado Vivimos algo que solo nosotros vamos a entender Que va a quedar como la de venta Te amo y esta la va a probar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.